Música Nuestra postura está en contra completamente de esta propuesta que está el ministro Gallardón de privatizar los servicios del registro civil, por dos razones. Uno, porque el registro civil entendemos que es un bienestar para toda la sociedad. El ciudadano a través de sus impuestos ya lo está pagando y ahora a la vez quiere que hagamos una doble imposición al pasarlos a una sociedad privada como son los registros y quiere hacer un negocio con un bienestar que estamos obligados además por ley a hacer que sea registrar todas las promovidas en donde la vida. Cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando fallecemos, es una obligación del ciudadano por ley y a la vez nos tiene ahora a obligarla a pagar doblemente por los impuestos y por las tasas que nos obliguen a pagar ahora. No hace mucho se hizo una inversión millonaria dentro de informatizar los servicios para que todo esté al día y actualizado los datos. Pero ¿qué pasa? Que con que los registradores, que es el colegio al cual pertenece Rajoy y muchos de sus familias, pues han dejado de tener ganancias con el tema de los pisos porque ya no se venden pisos y ahora quieren darle el pastel de los registros civiles, matrimonio, nacimiento, fallecimientos y sobre todo con el tema de los papeles que tienen como bien los extranjeros para conseguir la residencia en España. En Cataluña que más o menos hay 290 funcionarios que están dedicados a los registros civiles, pues les ubicarán sus puestos de trabajo en otros servicios de la justicia para los cuales ellos no han pasado una oposición ni se han preparado, con lo cual van a tener encima que perder un tiempo en formarse para hacer otro tipo de funcionamiento que no sería ese el problema, sino que en realidad ellos son los que mejor calidad dan al usuario para prestar un servicio que ahora van a tener que dar una empresa privada y primero pasar por una formación, con lo cual estamos quitándole calidad de servicio al ciudadano directamente.